Somos unos firmes defensores del enorme talento que tenemos en Almería y en Andalucía. Desde la creación de 2006, en la Fundación Eduardo Ajusto, trabajamos para impulsar el desarrollo social, formativo, cultural de nuestra provincia, ofreciendo a los jóvenes, sobre todo a los que cuentan con recursos más limitados, oportunidades de crecimiento. Nuestro objetivo no es otro que el de transmitirles el valor del esfuerzo, la pasión, la humildad y la perseverancia. Y les facilitamos la herramienta en el inicio de un camino que les puede llevar a ser referentes y liderar el mundo del futuro. Esta filosofía, por ejemplo, es la beca Eduardo Ajusto, para cursar bachillerato en la red de colegios del Mundo Unido, o las becas Canadastains. Creemos en el poder transformador de la educación.